¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí les vengo trayendo otra canción En mi guitarra electroacústica Sobre la banda Trides Grace Nuestra canción se llama Lending Time 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 Bueno eso fue todo Si les gustó denle mante arriba Y bueno, seguiré subiendo más videos Si quieren una canción en especial Bueno, píranmela Y con gusto la subiré Así que ahí se ven Chau